El Caporano, danza única, transmite y contagia sensualidad, pasión, color y cultura. El Caporano, danza única, transmite y contagia sensualidad, pasión, color y cultura. El Caporano, danza única, transmite y contagia sensualidad, pasión, color y cultura. El Caporano, danza única, transmite y contagia sensualidad, pasión, color y cultura. El Caporano, danza única, transmite y contagia sensualidad, pasión, color y cultura. Necesito sentir tu cuerpo, para bailar estás allá. El Caporano, danza única, transmite y contagia sensualidad, pasión, color y cultura. El Caporano, danza única, transmite y contagia sensualidad, pasión, color y cultura.